Buenos días, estamos aquí en la Biblioteca del Centro. Tenemos un programa para apoyo a las familias con autismo. Este programa va a ser realizado en las diferentes bibliotecas del Valle Imperial. El programa consiste en historias que les vamos a leer a los niños, de cuentos, van a cantar canciones, va a haber diferentes mesas o estaciones donde ellos van a poder realizar actividades como construir juegos con legos, jugar juegos de mesa, vamos a tener también juegos sensoriales, vamos a tener o tenemos juegos sensoriales, tenemos la mesa para pintura, arte, donde ellos van a poder pintar y ser creativos y tenemos un área física. Todas estas actividades les van a ayudar a ellos a su desarrollo. Espero puedan visitarnos en alguna de nuestras bibliotecas. Bye. Gracias. 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 Gracias.